El libro de los Salmos El salmista escribe aquí Y hay un título que dice Exhortación a la gratitud Salmos capítulo 100 Vamos a leer todo el capítulo Y si hay alguien que no tiene Biblia Por favor, pégese de alguien Para que podamos leer Todo este texto Dice la palabra de Dios En el libro de los Salmos capítulo 100 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia Con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Que el Señor añada bendición A sus palabras de ida Gracias Pueden sentarse Sean todos bienvenidos A la casa del Señor Mientras inmediato Vamos a comenzar Con esta parte De devocional Para eso yo voy a invitarle A un grupo De al cual Que pasen por aquí Para que tengan esta parada Gracias 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 ¡Gracias! 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 Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a presentir a mi tú, hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti, vengo yo a ti, a presentir a mi tú. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy, gracias Señor, por la vida y la salud, gracias Señor, por el día tan lindo de hoy, gracias Señor, por la vida y la salud, hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti, vengo yo a ti, a presentir a mi tú, hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti, a presentir a mi tú, a presentir a mi tú, a presentir a mi tú. Amén. 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 Hoy Señor, vengo a ti, ofreciéndote mi corazón. Hoy Señor, vengo a ti, para darte lo mejor de mí. Hoy quiero darte gracias, por haber pensado en mí. Mi corazón está agradecido. Hoy quiero darte mi vida, y de agradecimiento a ti. Yo no supiera qué hacer, si no estás dentro de mi corazón. En todo lo que brinda, la gloria te daré. Mi vida te agradece, por fortaleceme. Ahora estoy segura, de tu amor por mi Jesús. Y yo ya no quiero volver atrás. Hoy quiero darte gracias, por haber pensado en mí. Mi corazón está agradecido. Hoy quiero darte mi vida, en obediencia a ti. Yo no supiera qué hacer, si no estás dentro de mi corazón. No podría encontrar en el mundo otro amor, semejante. que sea capaz de entregarse por mí. Fue lo más bello que pude encontrar. Con amor verdadero, mi vida llenó. Gracias. 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 Hoy quiero darte gracias, por haber pensado en mí. Gracias. 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 Quiero darte gracias por haber pensado en mí. Mi corazón está muy agradecido. Quiero darte mi vida, mi obediencia a ti. Yo no supiera qué hacer si no estás dentro de mi corazón. Quiero darte mil gracias, mi Señor. Ven, una canción tan hermosa, cantada de esa manera, solamente puede salir de un corazón verdaderamente agradecido. Gracias, mi hermana. De inmediato yo voy a llamar también a mi hermano Walter Velázquez para que tenga una interpretación para gloria y honra del Señor. Gracias. 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 Gracias.